Y aquí estamos en vivo con Iván García, competidor hasta 180 centímetros de Venezuela, Caracas, ¿no? Caracas, sí, la ciudad, bueno, nacido en Caracas, vivo en la ciudad, en la provincia de Puerto Ordazio, de Guayana, y aquí estamos representando a Venezuela en este evento. En Madrid, en el Arnold Classic, competiste en Classic Bodybuilding, clásico. Cuéntanos un poco a los novatos de qué consiste esta categoría, porque es muy, muy competitivo. Sí, bueno, esta es una categoría que nace para las personas que no son tan grandes, que tienen un cuerpo más atlético, en este caso no tienen tanta hipertrofia muscular, ¿ok? Pero igual son competitivos, de hecho, han salido muchísimos talentos, demasiada gente buena a nivel de esta categoría. Claro, y es más estético que si fuera casi un men's physique, pero un men's physique de verdad. Todavía cotorismo, ¿verdad? Sí, bueno, algo así, algo así es a lo que tú me refieres. Sí, pero un poco más magre, ¿no? El músculo, pero no tanto como cotorismo uno imaginara, ¿sí? Ok, cuéntanos de tu categoría, de tu altura. Bueno, mi categoría es clásico, de altura más de 1,80, más hasta 1,80, como ya anunciaste anteriormente, y mi categoría es bastante competitiva, vemos demasiado buenos atletas, tanto aquí, vinieron de todas partes del mundo. ¿Cuántos estaban en tu categoría de hoy? En tu categoría de hoy habíamos 20, 20 atletas de Rusia, Alemania, Polonia, Venezuela, o sea que se ha extendido a nivel mundial por todas partes y ha sido tan buena o igual como el fisiculturismo amateur, debo el de los grandotes, como quien dice, ¿no? Ya, ok. Este, tus próximos pasos. Bueno, ahorita vamos a descansar lo que queda de año, ya venimos de una larga carrera de nueve competencias durante este año, y las metas para el año que viene vamos al Arnold Classic americano, que se va a realizar en Estados Unidos el 14 de marzo, por allí, creo que vi un folleto que me regalaron, y bueno, mejorando, mejorando cada día, trabajando más para estar más duro y ser mejor atleta. ¿Cuántos años lleves en tu categoría? En mi categoría tengo cinco años compitiendo ya. Ok, ya estás muy experimentado. Sí, sí, ya no soy novato, de hecho en mi país soy AA, ya no soy novato. Ok. Ok, para estar aquí en este evento ya tienes que tener un... Tienes un nivel más alto. Sí, más alto. Y con imitación. Exactamente. Algo más exclusivo. Yo he visto también un retorno, un regreso de lo que es el ecoturismo, el ecoturismo venezolano, que ya otra vez está de vuelta. Sí, fíjate, mira, en Venezuela tenemos demasiado buenos talentos, y de verdad que este es un deporte que está dando la cara por nuestro país, en todos lados, bueno, somos pocos, pero de verdad que hay talentos, muy buenos talentos, gente con ganas de ponerle el corazón a este deporte, que es bastante de disciplina y bastante costoso y mucho sacrificio, diría yo. Ok, pero para los jóvenes que apenas están entrando en el deporte de ecoturismo clásico, me imagino que tendrás un buen asesoramiento para ellos. ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, mi página, mi Facebook es Iván Manuel García Medina, mi nombre completo, mi Twitter es Iván arroba trainer, como se pronuncia, más no como se escribe, trainer, y mi Instagram, Iván G. Trainer, casi igual al Twitter, ¿ok? En las redes sociales. ¿Hay un mensaje para tu público? Sí, bueno, el mensaje es que un tropiezo no impide que continuemos adelante. Cada competencia es un nuevo aprendizaje, un nuevo vivir, y vamos a Venezuela, que ahora es que ahí van para rato. Excelente. Bien dicho, Iván. Hasta la próxima y que nunca te des por vencido.